La Ministra de la Mujer, Janet Camilo, está con nosotros por primera vez después que ya está en este Ministerio de la Mujer. Janet, buenos días. Bueno, pues muy buenos días. Agradecerle a todos y todas el apoyo que siempre hemos recibido, donde quiera que ustedes han estado como periodistas en nuestra carrera política. Y bueno, aquí estamos en un desafío, una oportunidad más que la vida nos pone. Agradeciéndole siempre a Miguel Vargas Maldonado, presidente de nuestro partido. Y por supuesto al presidente Danilo Medina, quien nos hizo depositario de su confianza para en esta gestión acompañarles desde el Ministerio de la Mujer. Oli Matos ha planteado varias veces la eliminación del Ministerio de la Mujer y del Ministerio de la Mujer. Qué malo, qué mal compañero. Qué malo, señaló directamente así. Oli me acusó. Tiene una campaña solicitando... ¿Qué hace el Ministerio de la Mujer? Que eso es gato. Que cierren eso. Que lo cierren. Por ejemplo, yo soy partidario de que haya un Ministerio de Educación, Deporte y Cultura. Y mujer también, incluida. Perdóname, discúlpame. Un Ministerio de Educación, Deporte y Cultura. Creo que eso eficientizaría más el uso de los recursos públicos. Yo soy partidario. Yo sé, por ejemplo, Yané es una funcionaria pública que prestigia el Estado. Tiene formación. Pero el Ministerio de la Mujer, en el esquema de un Estado como el nuestro, es parte de la expansión de la burocracia sin resultados. Porque al final, la población de la mujer debe estar a cargo de los organismos naturales de defensa de la mujer. No es algo personal. No, yo sé que no. Y te agradezco siempre la distinción que me has dado. Yo creo que entre las tareas que tendrá el Ministerio de la Mujer es que ustedes nos permitan darle un par de talleres de concientización de género a este equipo. Que de hecho, que de hecho, que le hace falta y que de hecho lo damos todos los días en diferentes instituciones, organismos, organizaciones del país. Mire, el Ministerio de la Mujer estuvo creado desde 1982 como dirección de promoción de la mujer. Fue una creación en el gobierno de Salvador Jorge Blanco y su primera directora fue doña Marta Olga García, que hoy es jueza de la Suprema Corte de Justicia. Después de ahí se transformó en secretaría, siendo doña Gladys Gutiérrez quien pasó ese tránsito de directora a secretaria de Estado. Y luego se transformó en ministerio y fue doña Alejandrina que de secretaría lo llevó a ministerio. Y hoy es ministerio. ¿Qué es el Ministerio de la Mujer? Bueno, es el encargado de ser el rector de las políticas públicas de género. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que somos nosotros los técnicos, las técnicas que tenemos que estar pendientes, que en todos los organismos del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, las políticas públicas que se hagan beneficien al acceso de las mujeres a los derechos humanos. Hay varias personas como Oguín, que no es solo, que dicen que es un ministerio que no tiene función. Imagínate si esto fuera una dirección en un país como es el nuestro, donde el jefe es el que manda, que Trujillo vive pendiente. Si esto fuera una dirección, un departamento, ¿qué ministerio me abriese a mí la puerta para yo poder negociar que el acceso a derechos fuese en igualdad? Si como ministra se me hace difícil, si como ministerio se nos hace difícil transversalizar la igualdad en las políticas públicas, en las acciones. Imagínate cómo sería una cultura milenaria, machista, donde hombres como Oguín repiten insensiblemente que eso no es verdad, que la igualdad, que la mujer que se lo gana en las cosas, porque aquí todo el mundo tiene que ganárselo y que todos estamos en igualdad. Yo no digo eso. El ministerio sirve para ser el regente de las políticas públicas, para impulsar. Yo estoy detrás de todos los ministros, para que ellos sean los protagonistas, pero ¿qué quiero que se haga? Bueno, como ministerio que se cumpla, los compromisos internacionales en los que el país se ha enmarcado, de que se transversalice el género. ¿Y qué transversalizar el género? Es tan simple como que todo lo que se haga en el Estado sea beneficiario en igualdad de condiciones a hombres y mujeres, sean niños y niñas, sean adolescentes, sean personas adultas o personas envejecientes, que se trate igual y que no se discrimine por la condición de género. Y eso se percibe hoy en el país, como hay mucha gente que dice, claro que sí, miren cuántos hombres hay aquí en esta cabina, hay una sola mujer, ¿verdad? O sea, es tan simple como eso, es tan simple como eso, o sea, los hombres siguen siendo los que manejan los espacios de poder. Y este es uno de los medios importantes de mayor grado de participación de la mujer. Claro, sin embargo es una realidad. Entonces eso es que tenemos que transformarlo. ¿Y cómo se hace eso? Diariamente, trabajando en cambiar la cultura, pero esta cultura es difícil de cambiar, ¿por qué? Porque es milenaria y se cambia con el proceso educativo, y cuando esos procesos educativos no conciben resultados inmediatos, vienen las medidas que se hacen a través de leyes positivas, como es la ley de cuota, que mucha gente está en contra, pero ¿qué hace la ley de cuota? Bueno, nuestro sistema legal viene del francés, donde la ley es resultado de la costumbre, entonces la costumbre hace ley. ¿Y qué hacen las leyes positivas? Que desde la ley se crea costumbre, es a la inversa. Con una ley se hace que obligatoriamente una cultura, un accional cultural, se cambie en menor tiempo para dar beneficio a equiconglomerado social. Entonces el ministerio es necesario, pero además nosotros damos asistencia, que no deberíamos dar porque somos un ente regulador, pero por la debilidad que vive nuestro país en la institucionalidad, nosotros damos asistencia. Nosotros tenemos la parte, por ejemplo, de manejo de violencia, donde tenemos el sistema de casas de acogida, la línea de auxilio que fue primera que el 911, y que hoy está enlazada con el 911, y que nuestra línea de auxilio recibe todas las denuncias o llamadas de auxilio de cualquier mujer con violencia. Si marcan el 911, el 911 automáticamente nos lo reenvía a nuestra línea de auxilio, que es la línea 1-8-1-200-72-12, una línea gratuita en el país. Reitero, comenzó primero que el 911. Al día de hoy, directamente, directamente, o sea, tenemos un equipo formado, capacitado, para inmediatamente ir e intervenir a esa mujer que está en peligro. Pero actualmente, directamente, hemos salvado de una violencia mayor 465 mujeres. O sea, estamos hablando que hemos ido y la hemos sacado de su entorno de violencia. Pero al día de hoy, hemos recibido una 6.500 y pico de llamadas, y hemos dado cobertura en nuestras casas de acogida. Tenemos tres en el sistema. Tenemos una en el Cibao, una en el Este, y una en la zona metropolitana. El presidente Danilo Medina acaba de comprometerse con nosotros y va para el nuevo presupuesto. No cargado al Ministerio de la Mujer, sino cargado a la institución que hacen obras, pues, para que en el sur haya, en el próximo año, una casa de acogida, y será construida en la casa de acogida. Ya con el IAD negociamos y nos va a donar el solar. ¿En dónde? ¿En Barahona? No se pueden decir los espacios, pero será en el sur. Ni en Barahona ni en San Juan, será en el sur. ¿Verdad? Entonces, esa casa de acogida será construida con recursos económicos, reiteramos, del gobierno. ¿Para qué? Para ayudar a que las mujeres del sur tengan un refugio más cercano y no tengamos que trasladarla para el Cibao, el Este o la metropolitana. Pero además, esa línea de auxilio y esa casa de acogida del sistema está integrado por un soporte de psicólogas y abogadas. Tenemos 52 oficinas en el interior. 52 oficinas, 21 OPM, 31 OPM, o sea, oficinas provinciales, y 21 OMM. ¿Qué hacen esas oficinas? OMM, que es oficinas municipales. Municipales. Tienen una abogada y tienen una psicóloga. Lamentablemente, quisiéramos tener más, pero el presupuesto no da. ¿Qué hacen esas abogadas? Diariamente, mira, pensión alimenticia. Todas las mujeres que no tienen con qué pagar un abogado o una abogada, nosotros gratuitamente le damos el servicio para acompañarlas a los tribunales de niños, niñas y adolescentes, ¿para qué? Para que ellas puedan diligenciar el tema de la pensión alimenticia. Todos los expedientes de violencia que llegan al sistema en esa provincia, en ese municipio, ya sea a través del Ministerio Público, ya sea a través de la policía, y ellas necesitan una abogada, van donde nosotras y de manera gratuita le damos el acompañamiento. Pero además tenemos en la central del Departamento de Violencia, que también es parte del sistema de servicios. Tenemos también aquí una cantidad de abogadas. Ahora mismo tenemos 11 abogadas y abogados que van desde la capital hacia todo el país, porque hay provincias que con una abogada no dan abasto con los roles diarios que hay en las cámaras penales. No, sí, pero es una abogada. Exacto, y van a los municipios. Pero también en esa misma secuencia de violencia, nosotros damos seguimiento social, tenemos trabajadoras sociales. ¿Por qué? Porque cuando la mujer entra al sistema de justicia o entra a una denuncia, no basta con que se la coja en el sistema penal. Ella se va a su casa y necesita a alguien que la oriente. Y eso significa que también tenemos trabajadoras sociales. Pero estoy hablando solamente del sistema de violencia, y lo digo eso porque en lo que va de año, con 68 feminicidios directos íntimos, como le quieren decir, y 6 indirectos, o sea, 74 feminicidios que van en el año, la principal preocupante de la gente es eso. Y yo les digo, yo no tengo una receta como para decirte, el chocolate que José la Luna me dio en un chin. Decide, mira, con una taza de agua, una tabla de chocolate, una estilla de canela, una pizca de sal, una cucharada de azúcar, tú lo pones a hervir y te va a salir un chocolate de agua. No hay una fórmula mágica para el tema de acabar de tener la violencia y los feminicidios, porque es un tema cultural. Significa prevención, desmonte. ¿Qué ha hecho República Dominicana? ¿Qué ha penalizado? ¿Qué ha penalizado? Y penalizado significa que solamente se ha manejado desde el sistema penal. Y solamente hablamos de fiscalía, de atención de la judicatura. Bueno, hemos capacitado jueces, hemos capacitado fiscalía. No hay la necesaria, pero hay fiscalía especializada, 18 en el país actualmente. Hay jueces capacitados, pero siguen matando. ¿Por qué? Porque estamos sentados esperando que llegue al sistema penal. Entonces tenemos que prevenir. Y la prevención, ¿qué significa? Educación. Estamos haciendo ahora mismo una... No, no. ¿La de qué? La gestión anterior. No, que Merton dijo que nada más... No, no, no. Doña Alejandrina hizo una gestión muy buena. Lo que ella no la comunicaba como lo comunico yo. Ella no le gusta quizás, pero doña Alejandrina lo ha reconocido públicamente. ¿Oíste, Merton? Un ministerio organizado económicamente y con muchos planes. Y hay que reconocer las cosas buenas, como también aquí criticamos las malas, las buenas. Entonces, en eso yo estoy dándole continuidad, porque en un mes yo no puedo haber hecho todo lo que estoy hablando. O sea, todas las ministras, incluyendo al PRD que fue Yadira, o sea, todas las ministras que han pasado han fortalecido la institución para llevarla donde está. Y Gladys Gutiérrez. Pero doña Gladys Gutiérrez no solamente es. Doña Gladys Gutiérrez, gracias a doña Gladys Gutiérrez, introduje yo en el mundo feminista en este país. Cuando yo venía de Salcedo subiendo las escaleras del ministerio un día que iba a buscar un pan, algo para leer, me la encontré caminando y yo, o sea, ella me preguntó que de dónde yo venía y yo le dije que de Salcedo, que yo estudiaba en la UNFU, que venía a buscar información porque yo era feminista. Y me dijo, pues yo quiero integrarte a los cursos. Y la ministra o la directora y después la secretaria que más participación me dio a mí en el ministerio de la mujer fue doña Gladys Gutiérrez, quien le acompañó una amistad hasta que murió. La gloria. Y también tengo que reconocer que del PLD he recibido siempre, porque yo soy una persona que me he dedicado a esto, una mujer comprometida, y también con la otra ministra que fue doña Flavia García, también recibimos apoyo cuando ella estuvo como ministra. En conclusión, quiero decir que prevenir los feminicidios no es tan fácil. Vamos ahora a trabajar la prevención y eso significa una alianza estratégica. Y yo tengo pendiente, se lo comenté a José Laluz, y está pendiente que organicemos una agendita con todos los hombres y mujeres que puedan ayudarnos a crear acciones, a ver cómo podemos ir a los que tienen que tomar acciones, a colaborar en un proyecto que implique prevención, que es educación, que implique mecanismos que podamos llevar a la gente para que no nos sigamos sentados contando los feminicidios y esperando que lleguen al sistema penal para cantar años o no cantar años. ¿Tú crees que sin voluntad política y determinación se puede lograr algo? Porque, por ejemplo, en el caso de Santiago, el señor Uceta le cortó la cabeza a su mujer y los dos brazos. Ella le dice en una llamada telefónica, yo no quiero ir a hablar contigo porque tú me vas a matar. Y él estaba preso a un meante. Lo soltaron sin ningún protocolo de prevención. Y nadie se está investigando. ¿Quién soltó a Uceta? ¿Quién lo soltó? Pero así mismo te puedo decir que en Santiago Rodríguez tuvimos un caso de un hombre que le dio cuatro tiros e inmediatamente salió afuera del país. Claro. Y me ha amenazado... Alias Capri, alias Capri. Alias Capri, sí. Y me ha amenazado hasta la encargada de mi oficina en Santiago Rodríguez. Y yo he tenido que movilizar, inclusive cuidarla a ella y a su familia en casa de acogida. Y he tenido que movilizar cielo y tierra. Y aunque he descubierto en esa movilización, porque una cosa es hablar desde afuera y uno cuando está adentro, que hay mucha voluntad, pero que no está organizado para el tema de perseguir fuera del país a personas que cometan ese tipo de delitos, he encontrado apoyo. Y de hecho ya sabemos dónde está, o sea, en qué parte que está en Estados Unidos, las personas que tienen que ver con esa área, el estado de seguimiento. Yo estuve reunida con el Procurador General de la República la semana pasada por ese caso precisamente, dándole seguimiento. Me he reunido con las personas que tienen que ver en el servicio de inteligencia secreta del país en ese sentido. He encontrado de ellos buena voluntad. Lo que nos falta es el engranaje de esta parte. Yo digo voluntad política. Sí, hay voluntad política. Tú puedes encontrar voluntad cuando un caso es escandaloso, lo persiguen. Pero el resultado de eso es bueno. Ahora, yo me refiero a la voluntad política porque si los feminicidios siguen y el procedimiento no cambia, no podemos seguir haciendo lo mismo. Hay voluntad política. Yo no la veo. Bueno, Danilo Medina me nombró a mí. Eso es un ejemplo de que hay voluntad política. Hay una persona comprometida con el género. Ahora tenemos que ir donde todos los actores cojan esa voluntad política porque no es un tema de que haya voluntad política en una persona. Es que haya voluntad política en los hacedores de leyes, en quienes tienen que implementar, en quienes tenemos que gobernar y en el ciudadano de a pie también, que es el principal colaborador de repetir los patrones de conducta violenta. Eury. Janet, una de las cosas más importantes es crear conciencia. Todos he dicho que han preparado y que han dado los cursos. Pero también la sociedad, que tradicionalmente tiene una actitud machista, histórica, necesita también crear niveles de conciencia. ¿Hay alguna jornada, campaña o algo que no sea por temporada, sino permanente? Que tú tengas en planes y que haya encontrado respaldo para eso. Y las mujeres vendiéndose por televisión y el Estado permitiéndolo. Pero bueno, una campaña específica de la... Bueno, mira, nosotros ahora mismo estamos planificando una estrategia comunicacional porque si hay algo que el ministerio necesita fortalecer es precisamente el tema de comunicar. Ha hecho muchas cosas y no la ha comunicado y parte de eso es de las debilidades. Y estamos trabajando dos campañas publicitarias y de comunicación, que son dos cosas diferentes. Bueno, de ahora en adelante nuestro ministerio tendrá al año dos campañas. Una que comenzará en noviembre hasta marzo, que trabajará el tema de prevención de violencia. Y una que comenzará de marzo hasta noviembre, que trabajará el tema de empoderamiento económico. ¿Por qué? O sea, jornadas permanentes, no casuales. Juntas permanentes, pero además nosotros trabajamos diario. O sea, noviembre para nosotros es como el Día de la Madre o de San Valentín, que todo el mundo le jura amor el Día de San Valentín y regala peluche. Y compra varios peluches, por cierto, que es parte también de la conducta violenta del país. Regala muchos arreglos de flores, ¿verdad? Eso es como la película de que cuántos arreglos de flores va a querer un hombre San Valentín. Entonces, estamos trabajando para el empoderamiento económico, porque no basta con que sepamos que hay violencia, sino que hay que prevenirla. Y parte de la prevención es el empoderamiento económico. Pero hay un paréntesis. No basta con que haya empoderamiento económico para detener la violencia. La última encuesta que hizo Profamilia sobre el tema de adolescentes demuestra que los muchachos entre 16 y 25 años dicen, son los más violentos, que si ganan más las mujeres que ellos, hay problema en la casa. Que las mujeres tienen que asumir su decisión porque la última palabra la tienen ellos. O sea, que el tema de la violencia es un tema cultural. Y como dice José Laluz, entre esa campaña estamos trabajando con los medios. Vamos a convocar aquí a los publicistas, a los que crean publicidad. ¿Por qué? Porque no podemos seguir permitiendo los conceptos de publicidad que hacen daño. Por ejemplo, yo lo he dicho y me excusan aquí. Yo no sé si será Coca-Cola parte de ustedes, pero yo lo digo públicamente. Lo dije en campaña y nadie se hizo eco conmigo. La última promoción de propaganda de Coca-Cola debería quitarla. El país debería sancionar a Coca-Cola porque es dibujos, son cosas que están provocando la sexualidad. En realidad, gotas de agua que corre por el sudor al lado de la boca de una gente que va a besar entre dos adolescentes una botella. ¿Qué está diciendo eso? Que hay que tener sexo, vámonos a trabajar la sexualidad. Entonces, campañas así que promueven problemas de embarazos en adolescentes precoces como tenemos en el país. ¿Por qué? Porque simplemente los muchachos dicen, si lo que más me gusta es la Coca-Cola y la Coca-Cola es lo que me presenta, una botella besándome en cuera. Pues miren, vámonos en cuera a besarnos. Hay una bomba en la Caonabo que tiene unas mujeres. Entonces, eso... Yo espero que tú hagas algo con eso. No, no, tú tienes que ser responsable. ¿Quién es esa bomba? Eso hay que trabajar. Esa bomba es de amor. Debería mandarle algo a eso, ¿verdad? Esa publicidad debe de trabajarse. ¿Con quién? Con los creadores. Vamos a trabajar con los creadores. Pero además, y tú a esas mujeres vendiéndose por televisión, para que las niñas en la casa piensen que eso es lo correcto. Y diciendo que un narcotraficante le pagan la teta. En los canales que más se ven. Y el Estado dueño de la frecuencia permitiendo eso. Eso era. Oli. Correcto. Quiero hacer una observación a la ministra. Primero, yo no tengo duda de la competencia de Yané y de que le sacará el mejor desempeño al ministerio. ¿Lo estás arreglando? No, no, no lo estoy arreglando. No, no, está bien, Oli. Va bien, va bien. ¿No se convenció? Oye, no. Es decir, tengo mi mismo discurso. Un señor tiene en su casa cinco carros, pero ninguno de los cinco funcionan. Uno le falta una goma, otro la batería, otro... Señor, tenga lo que usted necesita. Ok, pero en concreto de la pregunta a la ministra. Yo creo, señores, aquí, ¿cuántos centros de conciliación tenemos? ¿Y para conciliar qué? Perdón. Tú no puedes conciliar violencia. No se puede conciliar con una persona que tiene mayor poder que la otra. La conciliación no se puede en violencia. Es que las relaciones de pareja no pueden verse como violencia. No puede tener el centro de conciliación. Disculpenme, usted no puede presuponer que todas las relaciones de pareja, y aquí, por ejemplo, vemos... Todos los hombres que estamos aquí, estamos casados. Todo lo que estamos aquí. Usted no puede presuponer que en todas las relaciones de pareja hay violencia. Pero nadie ha dicho eso. Nadie ha dicho eso. Nadie ha dicho eso. Pero estamos hablando de gente que entran al sistema por un hecho. Yo pienso que el primer paso de cualquier proceso, y sobre todo cuando se trata de familia, cuando se trata de familia, yo soy profesional del derecho, es el paso de la conciliación. Y creo que es sumamente importante, incluso en el proceso con los hijos, con la crianza de los hijos. Yo creo en todas esas iniciativas que tú has planteado. Sin embargo, entiendo que eso puede promoverse. Es decir, un Estado que tiene serias limitaciones, incluso para garantizarle seguridad a la gente, debe eficientizar el uso de los recursos. Es lo único que he dicho. Ok. ¿Cuál es la pregunta? Y a mí, no, no, lo que quería era hacer la aclaración. Ok. En mi casa, la última palabra la tengo yo, sí, mi amor. Ok. Janet, como ministra de la mujer, ¿consideras que en el país hay equidad de género a nivel salarial? Así como en julio recordaba el planteamiento de Olimatos, yo voy a recordar su planteamiento. Yo digo que no, pero no porque lo digo yo. Esto, basada en PNUD, el Centro de Estudios de Género de INTEC, estudios de la Vicepresidenta de la República, Julio dice que eso no es cierto. O sea, que le busquen un ejemplo, igual formación, igual experiencia, igual posición. Ya incluso lo que tenemos la realidad en los salarios. La primera eres tú aquí, yo te aseguro que tú nos recaudas igual que todos los que están aquí. No, porque son casos diferentes. Tienen más relaciones que tú. No, 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 no. Eso es diferente. Eso es diferente. Porque la posición que ocupa Julio acá no es la posición que yo ocupo. Lo que pasa es lo siguiente. Estamos hablando, por ejemplo, de cosas concretas. Los salarios cotizables hoy en la seguridad social. Nací en Alemania hizo un estudio. Ya hay estudios que demuestran que no solo se ha reducido la brecha entre hombre y mujer, sino que ya hoy, en los salarios cotizables de la seguridad social, la mujer está por encima del hombre. ¿Tú qué piensas? ¿Hay o no equidad? Es que no hay, yo no he de pensar, esas son estadísticas. No hay equidad salarial. Todavía sigue siendo la brecha salarial una desigualdad. Y está planteada una reforma al próximo Código Laboral. De hecho, ya yo me reuní, entre las reuniones que ya he podido realizar, con el CONEP, con Don Bapo Blanco, que está en disposición de ayudarnos. Y que, de hecho, estábamos hablando con él y con AIR también, que también nos reunimos, para el tema de que el año que viene entra en vigencia precisamente el tema del convenio de la OIT, que amplía el descanso por maternidad y que ya hay que comenzarlo a implementar con un acuerdo que el sector laboral aquí ya lo asumió. Y estuve hablando con ellos del tema salarial, para el tema de la empresa privada. Y ellos tienen las estadísticas y saben que esa es la realidad. No, en el empleo formal, Julio, tiene razón. Donde no se ha medido es el empleo informal. Es que en el empleo informal, lamentablemente, las mediciones no son reales. No, es que no hay medición. Pero Julio se refiere al salario cotizable. No, no, en el formal también. Al salario cotizado. No, por una misma función y una misma jornada, todavía hay una desigualdad en el país. No significa que todo el mundo lo tenga, pero todavía existe. Pero sería bueno saber en qué área. En todas las áreas están. Ah, bueno. No, en el empleo informal no hay estadísticas. No, no, no. En el formal, Julio tiene razón, la mujer gana más. No, no, no. Claro. Bueno, esa es la encuesta que hace. No, no, no. Nosotros lo trajimos aquí. Mi amor, pero están todos los estudios ahí. En el trabajo formal, porque no estamos hablando del informal, es del trabajo formal. Todavía hay una brecha salarial en el trabajo formal. Por favor de la mujer. De un 20%. Están en todos los sectores. Ah, pero por decirlo. No, no, no. No, no, no. Es que sector, mira. Es que si el Banco Central, todo el mundo tiene que irse, porque el Banco Central lo que hace es encuesta. Ahora, yo no estoy hablando de encuesta. Yo estoy hablando de los salarios cotizables. Eso no es encuesta. En la TCS. Esa es la realidad. Los salarios cotizables, eso es lo que estás reflejando. Que la mujer hoy está por encima del hombre. Ahora, tú me puedes decir que PNUD es una serie de cosas. Hay una serie de ONG que viven de eso. Y nunca, y siempre la brecha va a estar ahí, porque lo que le garantiza recibir fondos para su capítulo es eso. Aunque la realidad le esté dando en la cara. Bueno, yo no podría ser tan categórica como tú, porque reitero, los estudios que tengo y por los cuales nos manejamos, hechos por organismos nacionales e internacionales, es que todavía la brecha salarial existe. Y que es una de las cosas pendientes en la agenda para una próxima reforma salarial. Como lo es, por ejemplo, y también estamos trabajando con el sector empresarial, el tema de que para que las mujeres ingresen a cualquier plaza laboral, sobre todo las jóvenes, y sobre todo en lugares donde se usa mucho mano de obra rápida, se le exige todavía una prueba de embarazo, que es una cosa discriminatoria. Y no voy a hablar de VIH, porque la prueba de VIH se le pide tanto a hombres como a mujeres. Pero ¿cómo es posible que aquí grandes empresas que contratan muchas mujeres, todavía hoy una sociedad que supuestamente está en contra del aborto, le pide a las jóvenes prueba de embarazo? Eso diciéndole, para tú producir dinero no puedes parir. O sea, tú tienes que ir, si estás embarazada, a ir a abortar para que tú trabajes. Eso es dando un mal mensaje. Y peor, hay empresas que no contratan a mujeres si no es después de los 35 años. Aquí hay supermercados, cadenas, que todos nosotros vamos, que no contratan mujeres si no pasan los 35 años. ¿Y por qué eso? Para que no, por la edad reproductiva. Porque después de los 35, supuestamente las mujeres parimos menos. No significa que no se pueda tener hijos o parir, porque todavía yo tengo la que tengo y puedo parir. Y la llana también. El tema laboral es complejo, Julio, y es complejo porque cuando tú te vas y tú te lees bien las nóminas de las empresas y tú lees los nombres y los cargos, tú te fijas que hasta le cambian la nomenclatura a los cargos para que esos cargos, desempeñando las mismas funciones, sean diferentes. Julio, mira el dato aquí. Eso son ahora. Hoy es que mira, hoy que una empresa tiene un criterio totalmente distinto. Y hoy hay criterio de evaluación de desempeño que ninguna empresa moderna. Pero miren el dato. Perdón, señores, miren el dato para partir de algún punto, ¿no? Mira, yo te voy a poner. Mira, Yanet, aquí está la encuesta de Nacín Alemán y de la agencia Deloitte. De la empresa. Febrero de este año. Lo publicó y yo lo invité al programa. Sí. Dice él que a partir del 2014 se empieza a ver un cambio en los salarios cotizables con relación al tema de género, llegando al punto de que las mujeres y los hombres cotizados que fueron tomados a partir de sus contribuciones, las mujeres están cobrando 2.7% más que los hombres en promedio. Esto equivale a una diferencia de 560 pesos para un salario mensual promedio cotizable. Un salario promedio de 21.000 pesos. Y eso es parte del motivador de la violencia. Es decir, en Estados Unidos incluso por la Segunda Guerra Mundial. Claro, eso no lo he dicho yo mil veces. Cuando llegaron los hombres de la guerra, que las mujeres ya estaban incorporadas a las actividades laborales. La Segunda Guerra Mundial fue la que incorporó al mundo laboral a la mujer porque no había mano de obra masculina. Exactamente. Entonces, cuando ahí comienza el hombre a llegar, a quererle poner control a una mujer que ya era independiente económicamente. Obviamente. Es decir, las sociedades van cuando van. Obviamente, el hombre no va a ponerle reglas. El hombre va a reclamar lo que invirtió. A reclamar eso. Lo que invirtió. Porque el patrón del hombre, proveyéndole a la mujer, no estoy diciendo que esté mal o que bien, estoy citando un criterio científico probado. Tiene 3 millones de años. Porque cuando la mujer se convierte en madre y deja de parir para dar a luz, son cosas distintas. La mujer que cerró su zona pélvica tuvo que dar a luz antes de tiempo. Antes de que Lucy se parara, la mujer no daba a luz. La mujer paría. Y ese sistema de maternidad hace que la mujer se inhabilite para cuidar a su criatura. Bueno, pero en la agenda pendiente laboral también está el que se valore el trabajo doméstico. Cuando el trabajo doméstico se valore, y para eso tenemos una encuesta de valor de tiempo de la mujer en agenda, cuando se valore, y es una agenda pendiente del mundo, veremos qué aportamos las mujeres desde nuestros hogares al Producto Interno Bruto de cada país. Porque es muy fácil decir que tenemos una cultura milenaria de 3.000 años, donde el hombre es el proveedor. 3 millones de años. Según mis cálculos, 3 millones de años. Pero tú tienes que ver también que en ese mismo sentido, él va a la calle a proveer y ella se queda adentro proveyendo. Claro, eso es lo que yo digo. Trabajando, laborando, exacto. Pero yo no lo veo como algo malo, es una realidad. Una realidad, sí. Última pregunta, Janet. Cada semana uno recibe una denuncia, generalmente de empleadores, sobre mujeres que son agredidas y piden orientación. ¿Acoso sexual? No, no, agresión física. Empleadores que quieren ayudar a sus empleadas. Ok. Mujeres agredidas por maridos. Entonces, lo primero que uno le dice, ¿cuál es el sector? Ponga la denuncia en la fiscalía correspondiente. Pero, ¿qué pasa? Ellas perciben que el riesgo aumenta. Cuando el hombre con el cual se acuestan, con el cual están durmiendo, conviviendo todavía, ve que ya puso una denuncia, el riesgo de ella aumenta. Entonces, el empleador le dice, ¿qué podemos hacer? Los hogares de acogida, 3, no pueden recibir a tanta gente. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Qué uno recomienda? Uno se siente impotente. Mira, la verdad es que nosotros el día pasado salió una encuesta valorando los servicios de las entidades del sector público. Y el Ministerio de la Mujer fue la mejor valorada por sus usuarias. Fue una encuesta que se hizo desde las usuarias y usuarios de todos los ministerios del país. Y nosotros ganamos. ¿Y por qué ganó el ministerio? Bueno, porque las mujeres cuando llegan al sistema a través nuestro, pues hay un equipo capacitado, sensibilizado y comprometido que le da seguimiento a las mujeres, a las víctimas de violencia. Que yo les recomiendo a todas que denuncien cuando les pasa algo que busquen ayuda. Porque ya no es como antes, no es como cuando yo comencé a escribir con Susi Pola en los años 89, 90, que yo a veces decía, voy a tener que llevármela para mi casa. Por ejemplo, el caso de Cruzita, que fui yo como abogada que la defendí, que fue el primer feminicidio que asentó precedente jurídico aquí, primero en el tribunal de San Cristóbal y luego en la corte de apelación. Y yo decía, me la voy a llevar para mi casa, ¿dónde la llevo? Ya no es así, ya el sistema está trabajando para eso. Por ejemplo, yo recibo diariamente el informe de la casa de acogida y lo estoy buscando para no darle informaciones que no son. Y nosotros tenemos en la casa de acogida, en el reporte diario, tenemos tres, en uno de los modelos tenemos 13 mujeres, pero esas 13 personas no son todas mujeres. Tenemos niñas y niños también. O sea, nosotros también acogemos a los niños y niñas y la acogemos con su ropa que llevan arriba y el ministerio le provee alimentación, le provee trigo, le provee ropa. No tenemos escuela, por supuesto. No, yo digo, por ejemplo, cuando una madre debe ir al consejo de acogida. No, porque la casa de acogida, no, lamentablemente, mi amor, cuando eso sucede y hay que salvar el niño, es una emergencia y la escuela se puede quedar, lo que no se puede quedar es la vida. Entonces, se saca del sistema escolar y las casas de acogida no son permanentes. Estamos hablando que duran, pueden durar una semana, dos semanas, pero puede durar hasta seis meses. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el caso de Santiago Rodríguez, yo no la voy a sacar del sistema hasta que ese hombre no esté preso. ¿Por qué? Porque él ha amenazado y tiene personas que le pagan económicamente para hacer eso. Entonces, tú no puedes sacarla del sistema para que te la cuente mañana como estadística. Claro, claro. En la Procuraduría General de la República también hay, está el espacio, está la procuradora que es Rosagna y hay fiscales especializadas. Tenemos 18 unidades de atención integral para el tema ya cuando van a poner denuncia al sistema penal. Pero en la policía hay un sistema también. La generala Teresa, por ejemplo, que yo la he visto crecer todos los rangos y que ya es generala. O sea, el caso de los feminicidios que fue múltiple cuatro en la toronja, cuando yo vine a querer verlo por Twitter, porque yo tenía una reunión, ya mi gente estaba ya dando la asistencia porque la generala ya había informado directamente al ministerio para que fueran... ¿Qué ha pasado con los niños de esa familia? Le estamos dando seguimientos, José Luis, y por intuición del señor presidente estamos apoyándole a los niños. Y al papá, al abuelo que quedó vivo, es responsable de él. Estamos de seguimiento. Pero eso, por ejemplo, a mí me duele mucho porque no es el tema... Estamos trabajando y ya nos reunimos con doña Candy, que es la primera dama que maneja niños y niñas, porque el ministerio no maneja niños y niñas. Es con Ani, que maneja a los niños en conflicto, y con doña Candy. Y nos reunimos con ella porque también yo he encontrado muchas acciones importantes del despacho de la primera dama, del despacho de la presidencia, de la vicepresidenta, y varios... Pero disperso, exacto, y estábamos tratando de organizarlo. Y nos reunimos con doña Candy, y ella lo pareció bueno y válido, inmediatamente convocó a los sectores de niñez, para que, precisamente para hacer un trabajo con esos niños sobrevivientes de violencia, de feminicidio, para darle seguimiento sobre todo eso psicológico y de esa conducta, cómo el gobierno puede darle asistencia hasta cierta edad, sobre todo hasta que termine en su adolescencia. Y eso, escúchame, todavía no está engrampado, para no decir que ya se le está dando a todo el mundo. Es un solo caso que le estamos dando seguimiento. Ojalá y pudiésemos dentro de poco decir que hay un sistema que va a canalizar, darle seguimiento. Esos niños van a seguir en sus hogares, en los hogares que decida su familia mantenerlo, y nosotros darle supervisión para que tengan el mejor desempeño en un Estado muy precario y pobre como el de nosotros. Bueno, vamos a saludar, que está aquí con la ministra Yaneth Camilo, a Marilyn Pérez, que es la directora del Departamento de Política de Igualdad de Violencia. Cuando me refería al tema de la voluntad política, por ejemplo, yo, por lo que dice Johan Galtung del Triángulo de la Violencia, yo sé que los medios son un factor determinante, quizá la tercera causa de la violencia. Después de la corrupción y el modelo. Sin embargo, yo veo que los medios reproducen... ¿Qué hacen los medios? Son racionales. Cuando tú tomas las búsquedas globales por Internet, más de la mitad tiene que ver con sexo. Cuando tú las consolidas, más de la mitad de las búsquedas globales por Internet tienen que ver con sexo. Entonces, mira, Verónica Guzmán, que nos está escuchando, comunicadora, nos dice, lamentamos mucho a los estudiantes de publicidad, se les enseña que el sexo vende, a propósito del anuncio de Coca-Cola, el sexo vende, aún pudiendo buscar otros métodos de publicidad. Las empresas son agentes racionales, buscan la rentabilidad. Quien tiene que poner la norma es el Estado. Por eso yo te hablaba de la voluntad política. Si no le ponemos normas a la vocación de rentabilidad que tienen las empresas, y ellas ven que a la mayoría de la gente le interesa el tema sexual, ¿qué van a hacer? ¿Hasta dónde podemos empujar la norma para bajar la violencia de género y dejar que las mujeres se utilicen como objetos sexuales? ¿O hasta dónde debemos permitir que la libre empresa procure mayores beneficios económicos? Mira, si fuera una empresa, yo te dijese que toda oferta es una demanda, ¿verdad? Entonces, esa oferta está porque hay demanda, porque a la gente le gusta, y le gusta porque es la realidad. ¿Y quién es el mayor consumidor de propaganda? Son los hombres. O sea, a los hombres les gusta la publicidad sexual. Y ya hasta a la mujer le gusta ver un hombre con cuadritos, aunque sea de... ¿verdad? Aunque sea en la camisa. Aunque sea en la camisa, ¿verdad? Que la mayoría es lo que tiene en la camisa. Entonces es un tema cultural y es difícil lo que tú dices. ¿Hasta dónde podemos hacerlo? ¿Hasta dónde podemos comprometernos como Estado a ir en contra de lo que la mayoría... Bueno, ahí es que comienza la voluntad política, tú lo acabas de decir. Lo que yo te decía ahorita no es que no haga falta, hace falta voluntad política. Pero es que no es solamente un componente. La voluntad política no es partidaria. La voluntad política estamos hablando de todos los tomadores de decisiones. En Cuba no hay Miss Universo. De todos los tomadores de decisiones. En Cuba no hay Miss Universo, ni fiestas patronales. Sí, pero... Porque Cuba sabe que Miss Universo es para promover a la mujer como un objeto sexual. Cuba es uno de los países que actualmente tiene mayor igualdad de género y tiene muchas políticas interesantes. Hay igual de todo ahí. Pero déjame decirte que no es Cuba con todo y todo el modelo que podemos igualar porque nuestra realidad es otra. No, yo digo, pero tenemos que hacer benchmarking, coger lo mejor de donde se encuentre. En Cuba no hay fiestas patronales, ni Miss Universo, ni concurso de belleza. Todo el mundo igual ahí. Pero mira, la voluntad política... Ahí no hay muerte. ...es parte de todos los tomadores de decisiones. Y yo creo que las cosas se comienzan con los ejemplos. Yo tengo muchos amigos y amigas que cuando andan en la calle... Muchos hombres, amigos míos, que cuando andan en la calle...